Estamos en la Vuelta a España, carrera de tres semanas, una carrera muy dura que al final son más días, ¿no? Porque bueno, se van sumando los días de descanso, más los días que van antes de la carrera, muchos días. Luego de esta carrera, muchos corredores lo que necesitan es vacaciones, ¿no? Sí, y vamos a preguntarles cuáles serían las vacaciones ideales después de la Vuelta. Seguramente que unas que no tengan que hacer mucho. Al Caribe. Sin bici, olvidarte un poco de la bici y sí, tratar de disfrutar de otras cosas. Tailandia. Con las parejas, solo... Pareja. Lo ideal va a ser estar en casa. Vacaciones para mí, estar en casa, tranquilo, paz. Al final se lleva siempre mucho estrés en la carrera y estar en casa, desconectar, no tener un horario que seguir. Para mí es lo mejor. Bueno, creo que un poco de descanso después de la Vuelta vendría bien, ¿no? No, creo que pasaré con la familia acá en España. Creo que estamos planeando en quedar un poco por acá en España, conocer un poco más España y bueno, un descanso para luego finalizar con las clásicas en Italia. Pues en mi caso me voy a ir a Cabo Verde, un par de semanitas ahí a una isla, estar tranquilo con mi pareja y disfrutar de la playa y de unas buenas cervezas. Asturias. Correr mundial. Con la familia o cualquier sitio. A Tenerife. Pues cualquier sitio en Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? Aún no tengo que acabar de seguir con mi pareja, que es más la que está siempre encima de estas cosas, pero bueno, siempre que tengo la oportunidad nos acabamos para Estados Unidos porque es un país que nos encanta y si este año sea la oportunidad y se puede, son con el calendario y las concentraciones, pues nos iremos para allá. Ostras, Mallorca. Con la familia, ¿qué vas a hacer? Eso es. No, a ver, este año creo que vacaciones pocas porque debido a la operación pues empecé en Burgos, ahora vuelta y después me tocara terminar el año bien. Egipto. ¿Y qué vas a hacer? Verla, que tengo curiosidad. Pero bueno, no lo sé, es por decir algo. No, seguir corriendo en el mundial a Australia, será ir a vacaciones a Australia, hasta Lombardía. No, las vacaciones de nosotros son en, generalmente en octubre, cuando volvemos a casa, estamos tranquilos con la familia, de pronto uno hace un viaje al mar en Colombia porque nosotros somos pues de, yo soy de Antioquia y estoy lejos del mar, entonces nada, estar tranquilos, relajados con la familia, esas son las vacaciones ideales, rodeados de la gente de uno. Bueno, algunos no se van de vacaciones porque la temporada continúa. Sí, y otros se quedan un poquito cortos con la respuesta, pero bueno, al final todos quieren unas buenas vacaciones. Hoy estamos en un ciclismo muy moderno que al final tiene menos vacaciones que antes porque la temporada termina bastante tarde y la temporada comienza bastante temprano, así que tiempo para vacaciones no tienen demasiado, aunque siempre hay o hacen. Sí, y súmale el estrés, súmale los viajes, los traslados y todo, pobres. Pero bueno, esto es lo que han dicho los corredores. Si les gustó el vídeo, como siempre, les agradecemos el pulgar hacia arriba y recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.